Consolo Campos, seguimos en Rosario, cierre de año del laboratorio Microfoss. Luis Echeverry, nuevamente te le hacemos la invitación. Luis, contanos cómo llega el producto que ustedes formulan, producen aquí en Rosario, a un productor de Totoras, que está a 50 kilómetros, o bien del sur de Neuquén, que está a casi 2.000. Bueno, acá los productores que están cerca, por supuesto tenemos una red comercial de gente que nos recomienda que va haciendo el trabajo fino de ir tratando con cada uno. Es decir, a esta altura ya está el mecanismo aceitado, hay muchísima gente que se ha interesado y nosotros nos manejamos mucho con el boca en boca, el mano a mano. Nosotros necesitamos que el productor vea lo que hace. Siempre nosotros decimos que somos parte de un sistema productivo. El productor no es un cliente nuestro, nosotros formamos parte de ese sistema de producción. ¿Qué quiero decir con esto? Que si al productor no le va bien, a nosotros tampoco. Nosotros fabricamos solamente esto, hacemos solamente esto, no nos dedicamos a otra cosa. Entonces necesariamente necesitamos que al productor le vaya bien. Eso solo nos trae los negocios. En ese sentido y ampliando el espectro, encontrando distintas maneras de aplicar el producto, nos fuimos alejando de Rosario y de la zona extensiva. Entonces empezamos viendo con frutas, con árboles, fuimos a Cuyo, fuimos al Alto Valle de Río Negro. Terminamos trabajando con distintas universidades, distintas intas, recolectando información, haciendo ensayos, ajustando las dosis. Son completamente distintas las regiones, el clima y demás. Lo que nos permitió ir tan lejos. Y ya tan lejos, sí, con gente nuestra que va haciendo un recorrido, pero inicialmente es de aprendizaje. Ver si hay un interés, si hay alguna necesidad, si existen producciones. Y nos ha sorprendido. Porque son superficies muy chicas a lo mejor, pero mucha cantidad de gente que vive de agriculturas, acá diríamos agriculturas urbanas casi, diríamos acá, o familiares, si no quieren. Entonces en ese contexto brindamos soluciones. Y este método de trabajo de tener una persona que busca a la sociedad, de cuenta quiénes somos, cuenta lo que hacemos y por qué lo hacemos, la gente entiende. Entonces, bueno, de ahí empezamos a probar, ensayo rol, prueba rol. Si funciona, funciona. Y si no, no es negocio para nosotros, no hay manera. Que si a esa persona no le va bien, a nosotros nos vaya bien. Entonces, es como que hemos conseguido ese ida y vuelta con los productores que lo entienden. Un trabajo muy artesanal. Muy artesanal, sí, sí, sí. Muy artesanal. Y claro, insisto con ese concepto. Si a él no le va bien, a nosotros tampoco. Parece una tontería. El productor, digamos, nos compra los productos a nosotros, nosotros no se los vendemos. Es decir, somos un insumo, somos parte de ese sistema de producción. Hemos conseguido eso. Es muy lento el camino. Pero nos parece que es el sólido el que nos trajo hasta acá, ya 20 años, el año pasado cumplimos. Hiciste referencia en la primera parte de la nota de que estaban en la cocina del laboratorio preparando o proyectando nuevos productos, lanzamientos. ¿Qué nos podés contar? Bueno, mirá, es una vieja, vieja, vieja idea. Cuando empezamos con el tema de los biológicos, el doctor Jaime Grin, que es el fundador de esto, él hablaba desde los años 80 de la problemática que podía haber, sobre todo con la fertilización química, que era lo que él conocía que podía atenuar los impactos negativos, que por supuesto es necesaria, ¿no? Pero las cosas negativas del mal uso, de los abusos, de la cuestión de la dosis. Entonces él estaba convencido de que había que trabajar con tecnología biológica, que iba a haber un momento en que no se iba a poder más. Y él pensaba en todo el ciclo de cultivo, en la presiembra, en la siembra y en el desarrollo de cultivo. Entonces la siembra nosotros, Fofoacti, manejamos completamente, tenemos cubierto. El desarrollo de cultivo, arco, los productos de aplicación foliar. Pueden cubrir déficit inespecífico que hubiera, algún específico podemos formular especialmente. Y quedó en el camino la presiembra, que inicialmente parecía que iba a ser fácil y en aquellos momentos no. Hicimos varios intentos con algunas cosas, no fue mal, fracasamos, no conseguimos aprobación en el SENASA. Nosotros los productos los tenemos registrados, vamos siempre por ese lado. No pudimos registrar y fue quedando en el tiempo, bueno, después pasa la vida, el doctor fallece en 2017 y recién hace un año y pico hemos conseguido las condiciones de retomar aquella vieja idea, de actuar en todo el ciclo. Entonces estamos este año tratando sobre eso, de trabajar en la presiembra. Promotores de actividad biológica para el suelo, algún tipo de enmienda, alguna particularidad de algunos productos dirigidos a las pequeñas extensiones, a la horticultura, fundamentalmente se puede manejar que los volúmenes son otros y que no son aplicables a los extensivos. Ahora bien, con los extensivos estamos con algunas cosas, es un poco más difícil, pero estamos buscando alguna manera de preparar el suelo mejor para la siembra. Y después estamos con alguna cosa, pero está relacionada con biocontrol y demás, que es ya a esta altura es mucho más conocido, hay mucha gente que trabaja en el tema, bueno, nosotros tenemos algunas condiciones que nos hacen pensar que podemos ir por ese lado. Pero este año, capaz que el año que viene, podemos mostrar alguna presentación, alguna inscripción de un producto nuevo. Estamos con eso. Luis, un placer. Igualmente. Laboratorio MicoFos. Recupere y mejore el suelo de su campo. Laboratorio MicoFos. Más de 25 años en el desarrollo de fertilizantes biológicos.